En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel. Señores, me imagino que muchos de ustedes vieron un video que se hizo viral en las redes sociales, donde se observan dos vehículos marca Mercedes Benz tratando de hacer un tipo de carrera en pleno pueblo de Elías Piña, donde había muchísimas personas alrededor, no era un espacio para realizar ningún tipo de carrera y no había tampoco ningún tipo de división entre la gente, el vehículo que iba a correr. Y sin embargo, lo peor que se ve en ese video es que tenía la presencia de agentes de DGCET y agentes de la Policía Nacional. Y para colmo, uno de esos agentes de la DGCET no estaba tratando de mantener el control, no. Lo que estaba era participando en una carrera que, dicho sea de paso, es ilegal por el tipo de zona donde se estaba realizando, el tipo de vehículo que se usaba y este estaba apoyando y participando en el mismo. La DGCET anunció la destitución de esta persona, que es el encargado de esa entidad en la provincia de Elías Piñas. Y dicen que están llevando a cabo investigaciones por su participación y permitir que esta persona esté en dicho evento ilegal, dicho sea de paso. Esto es lamentable escucharlo porque nosotros hemos sido cuestionados a nivel mundial por ser uno de los principales países donde ocurren accidentes de tránsito y grandes muertes, fallecimientos a raíz de los mismos. Y tener un espacio en una calle pequeña donde se juntan dos vehículos, tenemos muchísima gente al lado y nos ponemos a correr como locos, lamentablemente podría provocar accidentes y muertes, atropellamientos, y que las instituciones que tienen que velar porque este tipo de cosas no ocurran, participen, es peor todavía. Al parecer, a nosotros como dominicanos no nos quedó claro que estamos siendo señalados y observados a nivel internacional, no solo por estar entre los primeros países del mundo con accidentes de tránsito y muerte, sino también por el accidente que tuvimos hace poco en la zona del Este, donde ya han fallecido cinco extranjeros que estuvieron a bordo de un vehículo conducido por una persona que todavía realmente no se sabe, a pesar de algunas cosas, qué tenía, qué había ingerido. Según las declaraciones del Ministerio Público, esta persona, este chofer, había ingerido cocaína. ¿Cómo es posible que pongamos en manos de un grupo, de una persona como esta, un grupo de personas? Esto parece que no nos quedó claro. El hecho de que se haya viralizado este tipo de video donde participan nuestras autoridades nos deja aún peor parados. ¿Qué la DGC diga que va a sancionar? Bueno, realmente la sanción debe ser bastante fuerte para que este tipo de cosas no se vuelvan a repetir, porque como un encargado de DGC, que te pone una multa hasta por sospecha de que llevas un celular cerca de la mano, por sospecha, esté participando en un tipo de evento ilegal como este. Según declaraciones internacionales, la tercera causa de muerte en la República Dominicana son los accidentes de tránsito. Esto después de enfermedades coronarias y de los ACV. La tercera causa de muerte, señores. Y además, es la primera causa de muerte accidentales y violentas que ocurrieron el año pasado. La primera. Esos datos estadísticos son tan... te vuelan la cabeza porque te quedas pensando, ¿qué está pasando en nuestro país? Pues al parecer están pasando cosas como esta, como esta que se hizo viral. Y esto también incentiva que se sigan dando las famosas carreras clandestinas, no solamente de carros, de vehículos, de cuatro ruedas, sino también de vehículos de dos. Son las famosas carreras de motores que se dan en plenas avenidas, en la noche, en la madrugada, iniciando la mañana y que obstaculizan el tránsito. Y donde vemos que se viralizan también videos de esos mismos conductores de los motores que salen volando y que lamentablemente se mueren muchos en esos accidentes. Esto también motiva. Y dicen, bueno, si ahí estuvo la policía, si ahí estuvo 10 de set, pues nosotros lo podemos hacer. Y para colmo, el 62% de los accidentes de tránsito ocurridos son de motocicletas. Y muchos de esos son provocados por las famosas carreras de motocicletas clandestinas que se hacen. No nos deja muy bien parados como sociedad y nos deja pensando cuáles son este tipo de régimenes que se están aplicando, que se están llevando a cabo para reducir este tipo de consecuencias provocadas por falta de lógica de la población y que sea falta de lógica de una autoridad que tiene que velar por cuidarnos de una autoridad que tiene que velar porque este tipo de cosas no ocurran, es peor todavía. En seis años murieron una muy buena cantidad de personas en la República Dominicana a raíz de accidentes de tránsito. Estamos hablando de 8.533 personas producto de los accidentes de motocicleta, solamente que son el 62%. Estamos hablando de que la mayoría son hombres, el 87% son hombres, el 13% mujeres y es algo que nos deja muy mal parados como sociedad. Y justamente, justamente, las autoridades quieren implementar tipos de proceso como el famoso puntos, no recuerdo ni el nombre, ¿cómo se llama? Exacto, los puntos en la licencia para reducir en el momento de que tú cometas algún tipo de delito o de tránsito, pues te colocan este punto y que si tienes una gran cantidad, pues entonces hasta te retiran la licencia. ¿Cómo es posible que tengan la cara de poder realizar este tipo de acciones cuando sus autoridades son los primeros que están avalando situaciones como estas? Una simple sanción que no se ha dicho cuál es hasta ahora, sino la destitución del encargado y que todavía no queda claro si de verdad lo van a destituir o no, porque algunos dijeron que no, otros dijeron que sí, pues no quedaría como algo tan relevante. Una destitución y una investigación más allá sería prudente y que este tipo de cosas ni en Elías Piña ni en otro lugar se vuelvan a repetir. Fernando, vamos contigo. Distrito Informativo